Música Nos quedamos sorprendidos con este pueblo que salió a la calle pero se demostró que no somos el 3%. Acá hay que unos más grandes que otros y de momento hemos puesto que el plantarismo hasta el momento es colectivo. No es que hemos subido a alguien a liderar algo. Hubieron distintas iniciativas con una coincidencia. La coincidencia es un mensaje al gobierno de que queremos vivir en democracia, no queremos una profundización del autoritarismo. Ese edificio que está ahí, el parquero de la Plaza Morazán, yo me imaginaba como que era el estadio. Así de gente, pero gritando consignas muy duras para el gobierno. Hay gente con banderas azules, con la bandera de El Salvador, nada de política. Simplemente la gente demostrando que ya está harta de un gobierno que le miente, que abusa, que roba.